Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Hoy es martes 17 de octubre. Hoy, muy temprano, a las 7 de la mañana, empezamos, precisamente, iniciamos el proceso de recabado de firmas que nos autorizó el INE desde el día de ayer al entregarnos la constancia como aspirante a candidato independiente al Senado de la República por Sinaloa. Hoy empezamos muy temprano recabando firmas en el mercado de abastos en Culiacán y cerramos ahorita aquí, en el poblado este, en la ciudad de Nabolato, muy contentos. La verdad es que hemos dado este inicio y hemos encontrado una extraordinaria recepción de parte de la gente. La gente está puesta, la gente le entiende, la gente está informada y la gente está pidiendo a gritos que, precisamente, las cosas empiecen a cambiar en este país. Quieren que los políticos sean decentes, quieren que los políticos se preocupen y se ocupen por la gente. Quieren que la gente, precisamente, que la vean de frente, no que la vean ni para abajo ni para arriba. Ese es parte del problema. Están encantados de que hayamos venido aquí a la plazuela a saludarlos y a pedirles la firma. La gente jaló muy bien. Hoy estamos cerrando, pues, el día. Estamos muy contentos y mañana, como dice el dicho, será otro día. Mañana vamos para el norte, vamos a andar en Guamúchil y así vamos a andar toda la semana recorriendo el Estado completo. Pidiéndote que te pongas listo, que traigas tu credencial de elector para que, si por ahí te encontramos, nos puedas apoyar con tu firma y a completar las 50 mil firmas que nos pide la ley para ser candidato a senador. Y espero, pues, contar con tu apoyo. Después de recabar las firmas, si hay candidato, espero que así sea, entonces ya entraremos en una nueva etapa, que es la etapa de recabado ya de los votos, en su momento ya para haciendo campaña. Hoy estamos nada más solicitándote tu apoyo de firma.